Para factorizar polinomios de esta forma, siempre se empieza primero probando con el método de alaspa simple. Aplicando el método, primero verificar que al principio esté el x con el exponente y al final el que no esté el x. Ahora, acá sería x por x porque x por x, x al cuadrado. Ahora vamos a descomponer acá, dos números que multiplicados de 20, puede ser 4 por 5 o 10 por 2. Probemos con 10 por 2 porque vemos más o menos que si es que lo sumamos me da 12, esta es una pista. Ahora acá, dos signos que multiplicados de más, puede ser menos por menos o más por más también que es más. ¿Con cuál conviene probar? Como al medio está con más, conviene probar con el más. Y para ver si todo está bien se multiplica en diagonal. x por más 2 sería más 2x, ahora está diagonal, x por más 10, más 10x. Ahora, más 2 más 10 es más 12 con su x y como salió exactamente igual a lo que está al medio, significa que todo está bien, no hay nada que cambiar, ni signos ni números. Así que, solo copiamos de frente, x más 10 por acá, así. Ahora la segunda fila, la segunda fila sería x más 2. Y tal como está. Esta sería la factorización. Ahora, si te preguntan cuáles son los factores primos, son los que están dentro de los paréntesis. O sea que hay dos factores primos.